Buen día, y pues me gustaría presentar uno de los temas que hicimos viralmente en las redes sociales y obviamente porque netamente es un exitazo a cargo del grupo Los Yairas Esas ruedas que cuando escuchas se te eriza la piel y piensas ¡Bisas! ¡Están bonitas arriba! ¡Bisas! ¡Más no se te eriza! ¡Bisas! 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 ¡Bisas!